Música 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 Que vayas Música Los viejitos de los éxitos en programación esta noche Es que eso no podemos decirlo, primo, por acá Nos agarran a botezazos, como creen Saluditos, comparito, con gusto Dígame, amigo A la raza de San Pancho, primo, como no, con gusto A los del Pino Los Ortices de Mortero Para el Piporro El Correo de los Mendoza Ahorita sale, primo, por ahí para el primo Para la familia Mercado en Mesillas Los dos vicios por acá Ahí va Esa no viene Más el Palna West Los dos vicios tengo en la vida Las cosas hay en el mundo Que le hacen perder la calma Los dos, los granos, el caballo Y las santas, la marajas Al horno de un buen caballo Bajo allá, mi ranchera Y aunque me sienta un gallo Me pierdo en una cidadera Ando junto al gallo Y agarran a lo que quiera Cuando me vuelve la piscina Dejo mi cuero a forrar Te fuiste de una morfía Y te los hará una Así ya después de muerto Si en serio mi alma reclada Están entre mis condicios Los dos de cuenta Y las santas de una morfía Y las santas de una morfía Cuando yo era mi cielo Que con mi cuero a forrar Te fuiste de una montura Y te los hará una Así ya después de muerto Si en serio mi alma reclada Están entre mis condicios Los dos de cuenta Y las santas de una morfía Es el corrido de los Mendoza Ustedes no han solicitado Si en serio mi alma reclada Así en una vez tierra blanda, quieres nacer muy famosa Revolta otra vez en el tiempo, cuando viviamos una hermosa José Francisco el hombre, mi amor rico apuntado Que el mundo daba el caballo, que era una puta de gana Y el mundo daba el caballo, que era una puta de gana Y el mundo daba el caballo La bomba sin pulbrares, a mi no limpio el suyo Por balazo en el pecho, queda imposible escapar Y consagrate si puedes, la sangre de ti en la hogar En cuanto al Mesacrian canona, en cuanto al antigo La bomba sin pulbrares, a mi no limpio el suyo En cuanto almocha, queda imposible escapar Si no lo queda en Death, en la cruz el suyo No quedan seis en la caja, ni tres en la caja Alguien se lleva ese cuador, a un dulce de que se unió Pendiente a los temas, amigos y rivales Leoco Fernández, Corrido San Pablo Pero antes, guapanguitos, mi amigo Tengo que hacer una cumbia, síganme los males de mi traguera Alguien se lleva una cumbia, síganme los males de mi traguera Y ella le contestó, esa mano está caliente Y le puso el doctor, la mano en la frente Y ella le contestó, esa mano está caliente Y la voz que fue, que a su barriga canela Yo quiero saber, dos males de mi traguera Y la voz que fue, que a su barriga canela Yo quiero saber, dos males de mi traguera Le puso el doctor, la mano en la nariz Y ella le contestó, esa mano no va a ir Le puso el doctor, la mano en la nariz Y ella le contestó, esa mano no va a ir Y la voz que fue, que a su barriga canela Yo quiero saber, dos males de mi traguera Y la voz que fue, que a su barriga canela Yo quiero saber, dos males de mi traguera Y la voz que fue, que a su barriga canela Y la voz que fue, que a su barriga canela Y ella le contestó, esa mano no va a ir Y la voz que fue, que a su barriga canela Y la voz que fue, que a su barriga canela Y la voz que fue, que a su barriga canela Y la voz que fue, que a su barriga canela Y la voz que fue, que a su barriga canela Y la voz que fue, que a su barriga canela Y la voz que fue, que a su barriga canela Y la voz que fue, que a su barriga canela Y la voz que fue, que a su barriga canela Y la voz que fue, que a su barriga canela Y la voz que fue, que a su barriga canela Y la voz que fue, que a su barriga canela Y la voz que fue, que a su barriga canela No, 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 no